¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Antes que nada decirles de comenzar el vídeo que tenemos a la venta también los LG V60, entre dos semanas están llegando más unidades, también de momento tenemos el OnePlus 10 Pro con el que se está grabando este pedazo de vídeo, luego también va a llegar un Z Flip 3 de 256 GB y próximamente un OnePlus 7 Pro para, un OnePlus 7 Pro, perdón, el Pixel 7 Pro para empezar a hacer un contenido mejor ya con el gran angular y con esta calidad de micrófono que están escuchando que es el AM8 de Fifine. Tenemos también un K688 puesto en venta y esta maravillosa laptop, una Ryzen 7 5700U con una MX450 8256, panel táctil 360 grados, es una locura. Bueno, más detalles aquí en el WhatsApp y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de SayLuker. En esta ocasión tenemos por aquí el LG V60, perdón si me he tardado en subir este vídeo, ya sé que les he hecho varios vídeos del V60, pero pues estaba esperando tener una unidad, esta no está en venta, esta es de la casa. La tengo por aquí para hacer algunas pruebas y experimentos y en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo ustedes pueden instalar lo que viene siendo la Gcam. Bien, es esta Gcam de aquí, voy a limpiar la cámara para que ustedes vean que las fotografías que toma son espectaculares, de hecho funciona bastante, bastante bien la cámara. Voy a tomar una foto y vamos a esperar a que se procese. Ahí como pueden ver, ahí tenemos la foto, tenemos un amplio nivel de detalle, ahorita, bueno ahorita estamos de noche, pero créanme que esta cámara es una locura y sobre todo si la usan durante el día, hace mucho mejores fotografías que la cámara de stock. Ya les voy a enseñar a cómo instalarla, primero vamos a desinstalarla para que ustedes vean que todo el proceso es de cero básicamente. Y bien, tenemos por aquí los archivos, estos archivos los voy a dejar en la descripción, lo que tienen que descargar ustedes son estos dos, la cámara que pesa 123.77 MB y luego el archivo XML que también les voy a enseñar a cómo configurarlo e instalarlo. Bien, para instalarlo lo primero que tienen que hacer es darle clic sobre esto y le vamos a dar en instalar, en caso no les deje le dan permiso a la fuente desde donde lo están instalando y posterior a ello ya le dan a dar en instalar. Bien, ahora lo que tienen que hacer pues es simplemente esperar a que se instale la aplicación, les va a salir un mensaje, le van a dar en hecho y este archivo lo van a, no, no lo van a copiar, saben que lo van a dejar ahí en su carpeta de descargas. ¿Por qué? Porque este archivo simplemente se puede ejecutar o se puede buscar directo desde lo que viene siendo pues la cámara, ¿no? Entonces le vamos a dar acá y nos vamos a ir hasta la ruta donde lo tengamos, para ello nos vamos a ir acá, en mi caso es en QuickShare que es lo nuevo de Nearby porque lo pasé desde el OnePlus y por acá tenemos también el XML. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente igual que en el OnePlus 10 Pro corregir la proporción para que se nos vea la imagen en 4 tercios y luego pues chequear que tenga el HD reactivo. Ya con esto tendríamos una cámara increíblemente mejor que la cámara stock, pruébenlo por ustedes mismos y me dan la razón, luego voy a probar lo que viene siendo la comparativa entre este y el OnePlus 10 Pro. La verdad es que los resultados me han sorprendido para bien en este LG, así que bueno, de momento esto es todo y nos vemos en un próximo video.